En conferencia de prensa en el Palacio de Bellas Artes, se dieron a conocer los detalles de la gala de flamenco que habrá con tres figuras representativas de diferentes generaciones. María Elena Anaya, Marien Luévano y Nuria Rubio. María Elena Anaya, compañía de danza española, presentará el programa Mi Alma, Mis Andares, integrado por cuatro escenas que recorre diferentes estilos e influencias. Son los palos del flamenco que más me gustan, con los que más me identifico, como es el taranto, la farruca. La guajira es uno de los bailes de ida y vuelta que le llaman, ¿no? Y al final presento algo con danza folclórica mexicana, que es un mestizaje con la bamba en bulería. Y me acompañan alumnos que están estudiando la carrera de folclor en la Escuela Nelly y Gloria Campovello. Marien Luévano bailará sola acompañada de un grupo de músicos. Luévano presenta el programa Tiempo, integrado por dos coreografías, una basada en un romance que bailó Pilar Rioja y otro dedicado al maestro Manolo Vargas. Este montaje es un extracto de un proyecto que fue beneficiado por el FUNCA, que se llamó Tres Generaciones, y era una investigación coreográfica sobre unos coreógrafos y maestros de México. Entonces elegí dos de las coreografías y esas las adapté para presentarlas aquí en Bellas Artes. La compañía flamenca Rubio Cuevas presenta el programa Caminando. Las piezas se refieren a las decisiones de vida. Así como nos comunicamos en un segundo, nos destruimos también en un segundo. La gala de flamenco será el sábado 20 de mayo a las 19 horas en el Palacio de Bellas Artes. ¡Gracias! ¡Gracias!